Oye, pero mira, este, hagamos esto, ¿vale? Es que cosa, Sasuke Es que bro, quería dar una sorpresa de fin de año a Kimberly, ¿sabes? Creo que le voy a dar este skin, pero no sé si le guste ¿En serio? Sí ¿En serio, en serio, en serio? ¿Lo dices en serio? Sí, va a llegar mucho, a él le gusta mucho el Franklin's Freddy Vale, 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 escúchame, amigo, pero escúchame, mira, te voy a pasar unos códigos y te vas a poner el skin, ¿vale? Vale, 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 mientras alguien te llega, yo voy a tener el skin, ¿no? Sí, sí, amigo, sí, la vas a tener Vale, vale, Sasuke, gracias ¿Para mí? ¿Pero por qué? Es que de verdad, mi hermano, y ella